¿Fuera el segundo? ¿Los tienen un cobaico? ¿Cómo corren? ¿Los tienen un cobaico? ¿Pueden hacer cariño? ¿No? ¿La gente levanta? ¿Estas patatas le tienen un clavo? ¿Los tienen un cobaico? ¿Los tienen un cobaico? ¿Los tienen un cobaico? Mira, dice un cobaico, mira... Un cobaico que nos están haciendo operadas... Son para este grupo, pero... Mara, ¿y si se corta todo abrido, eh? ¿Se corta? ¿Se corta? ¿Se corta? ¿Dónde está creciendo la revolución? ¿Así mismo? Pues así mismo, para así mismo... Para tumbarla tiene que ser así mismo... Si uno la tumba... Si no, no la tumba nadie, eh... Esos niños que lo cojan para eso, compadre... ¿Y son unos agustadores? No, 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 tranquilo... ¿Y si son cobardes? Porque la gente se manda un parón... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Es que no se vaya, ven para acá... Esos niños que van a encoderse, mi amor... Mira, una cosa sin... Pura cobardes a hacer... Mira eso, cómo van a la gente para que les empaló, ¿eh? Ahí está, como... En poder chingar... Venga... Mira, ya se va, amor... Mira, 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 mi amor... Acércalo, acércalo... Es que... ¿No? Ahí está la bien, maravilla, está la bien...